Estúpido, dijo que no se iría de aquí, ¿te das cuenta? ¿De dónde salió ese maldito niño? Por más que hago y hago esa pregunta, nadie me responde con certeza. No entiendo, si tiene familia, ¿por qué no han venido por él? ¿Y ahora estás mudo? ¿Por qué no respondes, Bajadir? Mi vida, ¿no exageras un poco? ¿Crees que exagero? Estoy tratando de entender lo que tu querido hermano está haciendo. Pero mira, resulta que exagero según tú. Primero vino solo porque tu madre estaba enferma. Después dijo que le habían robado algo que le recordaba a su esposa. Y ahora se queda por un niño que no conocemos y que además salió de la nada. ¿No crees que todo esto es muy extraño, Bajadir? Sí, es algo extraño. Algo está pasando, pero ni tú ni yo sabemos lo que es. Cariño, no pierdas energía en esto, ¿sí? Levent no se irá. ¿Qué no te das cuenta? Eso significa que nos causará muchos problemas. Levent no puede quedarse. Tarde o temprano se irá. Tarde o temprano se irá. No lo creo. Alguien está interesado en que tu hermano no se vaya y por eso hace esto. Y nosotros no podemos hacer nada para impedirlo. Si tu hermano dirigirá la empresa, seguro se quedará con todo ante nuestros ojos. Y cuando eso suceda, nos echarán a la calle. De una vez te advierto que no pienses que estaré contigo en tu miseria. Gracias. Gracias.